¿Cómo hacer para que no te vayas? ¿Cómo hacer para que no me olvides? ¿Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos efectos, queriendo hacer todo perfecto Borremos lo todo, empecemos de nuevo Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Llamar a 14 este febrero, contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo te daré en la nada Llamando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Como un tren sin estación, una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto sin tu ropa y el cajón No te trata de ganar, pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo te daré en la nada Llamando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas, si te vas Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Si te vas, seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 este febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas, después de todo te daré en la nada Llamando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Si te vas Si te vas